Como parte de su ejercicio parlamentario, el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, constató diversos asuntos relacionados con la reanimación de las comunidades en el territorio de Huínez. Acompañado por las máximas autoridades de la provincia de Mayabeca y de esa localidad, Valdés Mesa chequeó el seguimiento de los diferentes planteamientos de la población, fundamentalmente el abasto de agua, la situación de la vivienda, la reparación de los centros sociales y la rama agroalimentaria. Hay que importar todo el arroz y todas esas cosas y llegar hasta la última bodega aquí, llevando de todo. Hay que producir la proteína ahí, hay que producir los granos, hay que producir los vegetales. Esa es la sostenibilidad del municipio. El dirigente supo acerca de la vinculación de los jóvenes al estudio y al trabajo, así como de la atención a las familias numerosas y en situación de vulnerabilidad. El vicepresidente cubano llamó a analizar cada caso con la celeridad que corresponde sobre la base de la legalidad y la disciplina. Valdés Mesa exhortó a resolver todas las cuestiones que mejoren en lo posible las condiciones de vida de los lugareños que se continúen fortaleciendo los programas a nivel local, con énfasis en la producción de alimentos. Las riquezas que tenemos nosotros teniendo diez, las quisieran tener en muchos países en el mundo, las quisieran tener en algunos continentes y entonces se lo llenan de aromas. De hecho, en este país hay que trabajar, hay que trabajar, tenemos posibilidades y vamos a salir, vamos a salir. Al término del intercambio, efectuado en la Casa de la Décima, el diputado de la Asamblea Nacional por el Territorio Guinero reconoció el empeño del pueblo y su sentido de pertenencia, a la vez que convocó a atender a la gente y a trabajar con fuerzas para seguir construyendo entre todos el país que queremos. Yancy Rivera, en directo.